Hace unos meses, mientras exploraba la tienda de Steam sin ningún propósito en particular, me topé con este curioso título. Me intrigó el ver tanto amor en las reseñas, algunas de ellas yendo lo suficientemente lejos como para decir que sin importar qué clase de jugador fueras, debías jugar o morir al menos una vez en la vida. Bueno, personalmente jamás he sido fanático de los RPG por turnos, misma razón por la que no me he dado la vuelta por Undertale o juegos similares, pero según aquella reseña de Steam, eso no importaba, tenía que darle una oportunidad a este juego. Por lo que decidí añadirlo a mi biblioteca, lo instalé, lo abrí y hasta la fecha no he dejado de pensar en este título. No soy el primero en decirlo y sé que no seré el último tampoco, pero aún así siento la necesidad de hacerle una pequeña carta de amor en forma de review, porque pese a que no es el tipo de juego que me suele interesar normalmente, Omori se ha convertido en uno de mis videojuegos favoritos. Y en este video, yo les quiero contar qué es lo que hace esta experiencia tan especial para mí y del por qué hago eco de esa reseña de Steam, al decir que sin importar qué clase de jugador seas, debes de darle una oportunidad, al menos una vez, ya después tú dirás. No estoy muy al tanto de la historia y desarrollo de este juego, pero lo que sí sé es que fue un tanto caótica. Comenzó con un Kickstarter que llamó mucho la atención. Omokat, la creadora de Omori, presentaba un proyecto muy ambicioso sobre el desarrollo de un surreal videojuego RPG, con gran énfasis en horror y exploración, esto haciendo uso de RPG Maker, herramienta muy popular entre entendidos. El objetivo eran 20 mil dólares para el Kickstarter, pero al final recaudó 200 mil. Había muchísimos patrocinadores, todos ansiosos por ver lo que Omokat tenía en el horno. Pero luego los problemas comenzaron. El proyecto se tomaba mucho más tiempo de lo esperado y dichos patrocinadores no estaban recibiendo los accesos y beneficios que se les habían prometido por el hecho de que apoyaron al proyecto. Después se reportó que la creadora se había quedado sin dinero para financiar el juego, de alguna manera, lo que dio seguimiento a las acusaciones, con personas conjeturando que todo el apoyo se había invertido en una página web donde Omokat promocionaba y vendía su arte, y que el juego se trataba de una estafa. Es un tema muy confuso y delicado en el que no me quiero meter, pero lo que quiero dar a entender con todo esto es que Omori no salió de la nada, hubo personas que lo esperaron hasta por 6 años. Quizás la opinión de esas personas pueda diferir de la mía, pues para mí, Omori sí vino de la nada, y puede que eso juegue un rol en la gran estima que le tengo. El juego fue lanzado en navidad del año 2020, y como mencionamos, es un RPG por turnos a lo Earthbound, Pokémon, Undertale, etc. Y como dije hace rato, no suelo ser muy atraído a este tipo de juegos, pero hay una razón por la que este juego me mantuvo en la silla. Bueno, en realidad muchas, pero vayamos en orden. Lo primero que verás al entrar al menú será esto, y lo que llama la atención principalmente es la música, compuesta por Pedro Silva. Este tema es curioso, es hermoso, pero hay algo que no está bien, hay algo que me hace levantar la guardia, hay algo en la cara de este chico que me hace pensar mil cosas y nada a la vez, hay algo, hay algo. Al presenciar esta habitación llena de nada, solo con algunas cuantas cosas sugerentes para apreciar, no puedo evitar pensar que esto será algo jodido, no sé qué es, pero siento que seré miserable después de jugarlo. Sí, definitivamente seré miserable después de jugarlo. Oh, ¿esto es diferente? La habitación tan infantil, la inocente música, parece una guardería de fantasía, es un lugar de fantasía. Digo, hay un gato enorme en el techo. Fue en el parque cuando mi interés en este juego se elevó enormemente. Cuando empecé a ver a estos personajes interactuar, rápidamente comencé a detectar la dinámica entre ellos, y esta es creíble, acogedora y divertida. Es evidente que se conocen desde hace mucho tiempo y que los días de picnic y aventuras son algo usual en el grupo, y todo esto es posible gracias a tres cosas. El impecable diálogo, la música y el arte. 1. El diálogo a través de textos suena agotador a primera instancia, pero este está tan bien hecho que jamás te cansa. Estás enganchado con sus pláticas sin importar qué tan mundanas sean. Sencillamente disfruta ser testigo de sus relaciones y su desarrollo. 2. La música. La música en este juego es cautivadora, es creativa, es variada y usada espléndidamente para beneficiar a la narrativa y al tono de la experiencia en todos sus apartados, pues comienzas a relacionar tonadas específicas con lugares y o personajes igualmente específicos debido a que éstas los reflejan musicalmente. Por ejemplo, para mí, By Your Side siempre será el tema que representa la amistad de estos chicos y a sus cálidos días de picnic. Y A Home for Flowers siempre representará a la dulce personalidad de Basil. Ya con dos ejemplos basta porque hay más de 170 piezas musicales y si sigo no vamos a acabar nunca. Y por último, pero no menos importante, 3. El arte. Jesucristo, este juego tiene un apartado artístico fuera de este mundo. Las caras de los personajes son visibles cuando están hablando y sus expresiones siempre van acorde al diálogo, haciendo sentir al mismo más orgánico y personal. Aceptémoslo, es mucho más fácil conectar con un personaje si se les presenta así que así. Omocat debió saber esto porque el arte está constantemente presente durante la experiencia, al verte al espejos, al entrar en combate, al tener conversaciones, al interactuar con el álbum de fotos. El álbum de fotos. Esto es brillante. Durante distintas partes del juego podrás tener acceso al álbum de fotos de Basil. Y derrite el corazón verlas e imaginar qué gran día tuvieron estos amigos. Creas una imagen de su vida juntos en tu cabeza y eso ayuda bastante a que te importen. A veces simplemente quieres quedarte y ver ese álbum por minutos y minutos solo porque te alegra verlos pasarla bien. Para mí, estas fueron las primeras tres cosas que me llamaron poderosamente la atención. Y las tres cosas que, en conjunto, hicieron que me importaran estos personajes. Y si a esto sumamos el hecho de que una de las etiquetas de Steam dice terror y que los primeros minutos fueron extrañamente perturbadores, el resultado es una intriga del tamaño de Plutón. A simple vista destaca Omori, el niño ese blanco y negro que está ahí. Él contrasta con el resto de este mundo colorido, no solo por su falta de color valga la redundancia, sino por su falta de expresión en casi todo momento. Sin importar el contexto de la conversación, él siempre tendrá esa cara y jamás dice una palabra, es aparentemente mudo. Y el resto de los chicos parece no prestarle atención a ese hecho, lo cual causa incluso más intriga. Pero tranquilos, cuando los créditos aparezcan, conocerán a este personaje mejor que a cualquier otro. También vemos a Aubrey, una chica divertida, dedicada y un tanto emocional. A Hiro, el chico mayor del grupo, apuesto, dulce y tranquilo. Es quien siempre ayuda a sus amigos con sus riquísimas comidas. Y luego está Kel, el mejor personaje de cualquier medio de entretenimiento habido y por haber, punto. Ellos serán tus compañeros durante el juego, todo lo que harás, lo harás junto a ellos. Y cada uno tiene un set diferente de habilidades que serán útiles en combate y en exploración. También existe Basil y Mari, mejor amigo y hermana mayor de Omori respectivamente. Ellos no te acompañan durante tu aventura, pero créanme, son personajes importantes. Simplemente la dinámica entre ellos es perfecta. Y estás a bordo para cualquier situación en la que se les ponga, pues quieres aprender más sobre estos personajes y descubrir por qué diablos hay una etiqueta de horror en Steam. Pero por el momento todo es genial. Ves el álbum de Basil y deciden todos ir a su casa para pasar el rato. No sin antes jugar a las escondidas con los demás chicos del parque fantástico y meterse en problemas con voz. Una criatura dolida porque se le excluyó del juego. Lo cual funge como una introducción a los sistemas de combate. De camino a casa de Basil, pasamos por diversos jardines donde este relaciona a cada uno de sus amigos con diferentes plantas. Creando paralelismos y estableciendo aún más a los personajes. Pero al llegar al zapato al que Basil llama hogar. Una pelea entre Aubrey y Kelo ocasiona que una de las fotos del álbum fotográfico caiga al suelo. Y cuando nuestro amigo de pelo Aqua se dispone a recogerla, nota algo raro en ella. Algo. Es gracioso. Uno puede fácilmente olvidar que el juego comenzó aquí. La diferencia de antes y ahora es que ahora no hay una puerta con la cual interactuar. No hay nada. Sin importar a dónde vayas o con qué interactúes. Nada puede sacarte de este estado. Es un recordatorio de Komori no es como sus coloridos amigos. Y que este blanco espacio es donde pertenece. A menos que... Dependiendo de una decisión que tomas durante las primeras horas. El juego cambiará muy sustancialmente. Al punto en el que podemos decir que son dos juegos en uno. O dos versiones completamente distintas y muy bien logradas del mismo. Por lo que si lo que buscas es valor rejugable, creo que Omori te mantendrá contento. Como todo RPG, tienes un mundo enorme que irás desbloqueando y explorando consecutivamente. Conociendo pintorescos y memorables personajes. Desarrollando tu estilo de juego al establecer diversas habilidades para cada miembro de tu equipo. Al recolectar clams para adquirir bocadillos y accesorios útiles para las batallas que tendrás. Te toparás constantemente con una variedad tremenda de enemigos memorables y divertidos que se te quedarán siempre en tus memorias. Suena tradicional. Y lo es. Pero es el verlo todo en práctica lo que hace al gameplay de Omori tan especial. El mundo es muy imaginativo y lleno de detalle. Cada lugar que visitas tiene su propia vibra y personalidad. Y habrá momentos en los que solo te quieres perder y admirar este hermoso espacio fantástico. Desde el vasto bosque hasta lugares más imaginativos como el otro mundo. El castillo de Sweetheart. El casino en el fondo del océano. El interior de una ballena rosa. El desierto. Y muchos otros. De los cuales algunos son totalmente opcionales dependiendo de tus decisiones y disposición de explorar. Pero están igualmente detallados como los que visitarás sí o sí. Podrás hacer un montón de encargos y misiones secundarias que te dan la oportunidad de adentrarte aún más en este mundo. Algunas más ridículas que otras. Y me encanta. Hay una donde debes matar a muchos conejos y luego Mari se enojará contigo porque lo estás haciendo. O ese hilo de encuentros con esta Sprout Mole. La mayor fan de Sweetheart. Que ojalá pudiera matar. Una pasada de mundo en el cual perderte. Ese es el punto al que quiero llegar. El combate es ciertamente genial. Al controlar a 4 personajes. Tendrás 4 turnos para realizar ataques de forma estratégica para derrotar a tus enemigos. Combinar tus ataques con defensa y recuperación de salud y energía. Lo cual es un balance que en peleas complicadas puede ser difícil de encontrar. Esto sin mencionar el sistema de emociones. Es un hecho que en una pelea uno tiende a tener una emoción. Quizás enojo. Quizás una segura determinación. O probablemente tristeza. O ninguna de las anteriores. Omori da un propósito orgánico a las emociones de los personajes. Integrándolas al gameplay. Funcionan como lo hace el piedra, papel o tijera. En el sentido de que ninguna es totalmente superior a otra. Todas tienen sus ventajas y desventajas a tomar en cuenta. El enojo aumenta tu ataque y disminuye tu defensa. La tristeza aumenta tu defensa pero disminuye tu velocidad y ataque. A la par de desviar un poco del daño recibido. La alegría aumenta tu suerte y velocidad pero disminuye tu precisión. Estas características pueden dar un sazón sabroso a las peleas. Pues tanto tu grupo como tus enemigos pueden cambiar su estado de ánimo. A través de habilidades y uso de diversos objetos durante los turnos. Al igual que en muchos otros juegos. Hay una barra de poder que se va llenando dependiendo del daño que recibe tu equipo. Y este podrás usarlo conscientemente para combinar ataques. Y ejecutar combos que suplementan tus ataques ya previamente comandados. Y todo esto da lugar a dinámicas y uso de estrategias interesantes. Que mantienen al combate fresco y disfrutable. Al menos la mayoría del tiempo. Y cabe añadir que todos estos encuentros hacen uso espléndido del arte del juego. Todo está representado así y es muy apacible. De nuevo, es mucho más fácil involucrarte con una experiencia si la fachada es atractiva. Y la música acompaña bastante bien todo este baile y establece el tono y el ritmo de las peleas. Así que sí, este juego es grande, detallado y muy disfrutable. Con una cantidad de contenido descomunal en el cual perderte por horas. De nuevo, si buscas rejugabilidad, Omori te tiene cubierto. Con todo esto dicho. No creo que este juego sea perfecto. Ya sé, ya sé, es raro que lo diga ahora. Pero es que para poder mencionar lo que no me gusta de este juego es necesario primero dejar bien en claro que eso no cambia que este es maravilloso. Solo que sí, Omori tiene severos problemas de ritmo a la hora de presentar su contenido. Quizás severo sea una palabra fuerte, pero sí fueron notables. Y esto es causado por la premisa del juego en sí misma. Sin dar spoilers, tu objetivo en este mundo es encontrar a uno de tus amigos que se perdió luego de que algo pasara. La historia hará ciertas cositas que te dejarán algo pegado al asiento, ansioso de obtener respuestas para los múltiples misterios que se irán revelando. Y todo lo que quieres en ocasiones es continuar con estos hilos argumentales. Sin embargo, el juego en muchas ocasiones te frustrará al presentarte con muchas misiones y objetivos ciertamente desconectados a tus objetivos e intereses. En las cuales podrías estar no muy interesado porque quieres volver, como dijimos, al hilo principal. O sea, relleno. Jimmy, dilo como es. El problema es que no puedo decirlo así nada más. Porque decir que es relleno es sugerir que es contenido que debió ser recortado del producto final y no pienso para nada eso. Es muy buen contenido. Es parte del mundo del juego y lo alimenta maravillosamente. Muchos de los momentos más divertidos y memorables están en estas secciones. Además, puede que haya habido un motivo narrativo para ello. Pues el hacer todas estas misiones sin dirección aparente comienza a ser algo que los mismos personajes van reconociendo. Añadiendo intriga al misterio que trata el título. Pues comienzan a desconocer su objetivo y, al menos en teoría, el jugador comienza a desconocerlo también. Pues la estás pasando muy bien al perderte en todos estos fantásticos lugares. Estoy dispuesto a creer que esa fue la intención. Y tendría sentido. El problema es que el contexto en el que estaremos en estos puntos al jugarlo por primera vez no nos dejará hacerlo. No es un problema de impaciencia. Es un problema que causa impaciencia. Creo que algunas de estas secciones debieron haber sido ligeramente modificadas para que conectaran más directamente con la trama principal. O que las hubieran cortado, pero eso hubiera restado la duración y despojado al título de muchos momentos e interacciones memorables. Así que dudo que eso hubiera sido la solución. ¿Y saben qué es lo más loco? Que todo esto que les acabo de describir pertenece solo a una de las dos maneras de jugar el juego. No les puedo hablar de la otra manera porque no he jugado así por el momento, pero he escuchado algunas cosas. He escuchado que el gameplay y el mundo se benefician grandemente y que el sentimiento general cambia radicalmente. Puede que este sea un problema de ritmo que no esté presente en esa otra ruta pues la misma historia cambia. Pero dejaré eso para los que hayan cruzado ya Omori de esta forma. No hablaré con spoilers en este video, principalmente porque en serio quisiera que le den una oportunidad. Además eso implica una recapitulación del argumento completo y hablar a profundidad de personajes, desarrollo, tratar contrastes y momentos donde la narrativa destaca y sinceramente esa es una bestia que debe ser domada aparte. Esto es una review slash recomendación. Así que en lugar de destripar la historia es mejor solo compartirles lo que podrán ver en este juego en dicho apartado si deciden jugarlo. El objetivo de este juego es encontrar a uno de tus amigos. Quizás el retener quién de estos amigos es sea insultar su inteligencia así que asumiré que ya intuyeron desde el vamos quién es, pero no mencionaré su nombre por el simple hecho de que quiero tratar de no dar spoilers. Pero bueno, da igual, durante esta aventura habrá muchísimo uso de simbologías, contrastes y recontextualización que te hará ver los sucesos de una manera distinta en el mejor o peor de los casos. Y durante mucho tiempo serás sutil al respecto, dejándote masticar cada pedazo de información nueva, dejándote pensar e ir armando un oscuro rompecabezas. Y creo que el aspecto RPG de horror viene de ahí mismo, del experto uso de estas características narrativas e interactivas alrededor de… Algo Como mencionamos al inicio, Omori cuenta con un excelente diálogo, maravillosa música y hace uso de su arte de forma excepcional, lo cual, como también dijimos al inicio, lleva a memorables momentos con los personajes, los conoces y sientes por ellos. Bueno, eso es una constante, y una muy importante porque este juego lidiará mucho con el tema de la amistad y la familia, y de sus implicaciones y ramificaciones tanto positivas como negativas, y lo hace de una forma madura, creíble y entrañable. Básicamente, algo ha pasado entre este grupo de amigos, y este algo pondrá a prueba su amistad, y será el centro del misterio que debe descubrir. Al final del día, yo no veo a Omori como un juego de terror u horror. Tiene elementos que infringen esos sentimientos, pero no es porque el juego tenga el objetivo estrictamente de espantarte o perturbarte, es claro como el agua cuando un juego simplemente quiere hacer eso. Omori es mucho más que solo horror, es una historia de amistad, aceptación, reconciliación y superación de la que te puedes llevar a algo legítimamente positivo y hermoso. Pero lo bueno jamás existe sin lo malo, es así de simple, y si ya jugaron Omori y están viendo este video, traten de no recomendarlo como un juego de terror psicológico necesariamente, eso es minimizar lo que es en sí en su núcleo, sencillamente es una experiencia con altas y bajas que merece la pena, incluso si no eres fanático de este género. Omori es un juego donde algo pasó, y en serio chicos, les recomiendo muchísimo el que se animen a descubrir qué fue lo que pasó, el juego no tiene un precio elevado, tiene una cantidad de contenido jugable que te mantendrá dentro del mismo por mucho tiempo y la historia es un evento especial que nadie merece perderse. Y bueno amigos, este ha sido el video de esta ocasión, espero que les haya gustado, denle me gusta si fue así, y no olviden comentar qué es lo que opinan de Omori, en serio si ya lo han jugado, quiero que me digan cuál es su opinión al respecto, con qué están de acuerdo de mi review y con qué no están de acuerdo, significa mucho para mí el escuchar sus opiniones, el leer sus opiniones más bien. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, activando también la campanita para que puedan estar al tanto de cada vez que actualice el canal con nuevo contenido, sin nada más que decir, yo soy Little Jimmy y nos vemos en el próximo video, chao.